Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 19 de febrero, episodio número 292, titulado, reconocimiento, atención o cariño, sintonía y comenzamos. Muy buenos días de nuevo en este martes, en este segundo día de la semana, parece ser que detrás de cada una de nuestras acciones, actos, estamos buscando siempre reconocimiento, atención o cariño de otra persona y al igual los demás hacia nosotros. Esto es algo que me gustaría que lo viésemos porque hay veces que hay personas que nos muestran enfado y nosotros criticamos o no comprendemos por qué está enfadado y respondemos con más enfado y con más tensionar la situación o incluso a veces hay gente que te riñe y te hace sentir mal con algo que estás haciendo. Y nos sentimos, pues eso, nos sentimos mal, incomprendidos, a veces injustamente tratados, pero es algo que nos pasa a todos porque a veces somos nosotros los que estamos enfadados y tratamos mal a otra persona. Y me gustaría que te mirases y tratases de averiguar qué estás buscando detrás de cada acción. Si realmente estás enfadado o en el fondo, 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 fondo estás necesitando que te reconozcan algo, que te presten algo de atención o simplemente necesitas cariño. A veces somos injustos con los demás y a veces son injustos con nosotros o al menos así lo sentimos. Hay veces que nos sentimos invisibles o algo de nosotros, algo que hemos hecho, que estamos trabajando en ello y parece que es imperceptible a los ojos del resto. Ante esa sensación, muchos, pues digamos que desde dentro nos sale como una furia que necesitas cargar contra alguien. Y esa persona a veces nos puede mirar como extrañado, como diciendo, pero ¿qué te pasa? Y lo que nos pasa, pues es que hay algo que no están viendo de nosotros y no vamos a decir, oye, que he hecho esto, no me has dicho nada. Como no lo hacemos así de natural, pues nos sale otro tipo de reacción y los demás con nosotros hacen lo mismo. A veces, por ejemplo, en el tráfico ves personas que te pitan, te critican, hablan súper alto, gesticulan, que en el fondo están diciendo yo lo sé hacer bien y tú lo estás haciendo mal. Están necesitando que les reconozca que ellos son muy buenos conductores y tú eres un muy mal conductor. Y a veces a esas personas te disculpas, le sonríes y rápidamente sus caras cambian porque es como que se dan cuenta que hay alguien que le está diciendo, ok, perdona, tienes razón, de alguna manera, ¿no? De alguna forma entienden eso y se relajan porque ven que hay alguien que no está cargando contra ellos, que está reconociendo esa buena conducción que tiene o que tú te has confundido y que tenía razón él. Pero pasa en muchas situaciones en la vida, hay niños que fastidian a sus padres continuamente y la mayoría de las veces están reclamando atención. Cuando un niño fastidia, muy a menudo está reclamando que los padres le atiendan, está llamando su atención. No es su intención fastidiar, su intención es que le hagamos caso o que les demos cariño. Y en el mundo de los adultos es igual. Vamos a no quedarnos con lo primero que vemos de los demás de primeras. Vamos a ir más allá, a tratar de averiguar cuando una persona se dirige a nosotros, cuál de estas tres cosas está buscando. Si está buscando reconocimiento, atención o cariño. Porque parece ser, he leído mucho sobre esto últimamente y he visto algunos vídeos y bueno, parece que es cierto que estamos buscando siempre una de estas tres cosas. Y me parece súper curioso, al menos para que reflexionemos, le demos vueltas a ver si es así o si no. Que nos analicemos a nosotros y también a los demás. Y quizás esto hará que, bueno, que sepamos tratar mejor a los demás y que nos sepan tratar mejor a nosotros porque si somos honestos con nosotros mismos, pues no mostraremos actitudes que nada tienen que ver con lo que en realidad necesitamos. Y si vemos personas que tienen actitudes con nosotros un poco injustas, nada más sabiendo estas tres cosas o esta cosa, que son en realidad tres opciones, reconocimiento, atención o cariño, podemos responderle desde nuestro interior y darles eso que necesitan, eso que están reclamando. Y esta persona se va a sentir súper bien, se va a sentir comprendida y entendida por ti. Así que ya sabes, tienes tarea. A partir de ahora, cada vez que te dirijas a alguien, analízate a ver qué estás reclamando y qué estás necesitando. O cuando se dirigen a ti, pues averiguarlo y dar lo que necesitan. Así que nada, manos a la obra. Hasta aquí el episodio de hoy. En mi página web, alvaroroa.es, sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Te recuerdo el grupo de Facebook que tenemos, Energía Positiva. Puedes buscarnos en Pedir Entrar, se te acepta y bienvenido al grupo donde ya sabes que es un lugar donde todos compartimos, bueno, pues buenas noticias, buenos pensamientos, buenas experiencias. Que te sientas un poquitín cómodo, alegre y si estás un poco decaído, pues que tengas gente que te impulse hacia arriba y que te dé un empujón para salir adelante. Gracias por estar al otro lado, por escucharme, por valorar, por suscribirte, por compartir, por hablar a más personas de Energía Positiva, porque es lo que hace que esta familia siga creciendo. Nos encontramos mañana miércoles con una historia, una leyenda, un cuento, un relato que nos hará crecer desde dentro hacia afuera y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz martes! ¡Gracias! ¡Gracias!